Bueno, el trabajo, puntualmente el trabajo de Eustador, consiste en buscar, encontrar todos los méritos con los que debe cumplir el perfil de una buena cerveza Santa Fe. ¿Cuánto tiempo hace que trabajas vos en particular en La Plata? Un poco más de 11 años. En septiembre de 2005 ingresé a trabajar a cervecería. ¿Cómo es catador en esta parte? Desde 2011, año 2011. ¿Cómo llegaron a esto? ¿Tuvieron que prepararse? ¿Cualquiera puede ser catador de cerveza? No, no, para poder ser degustador hay un curso que está validado por Heineken, que se dicta acá dentro de cervecería, en donde consta de varias etapas que van aumentando la dificultad, y a medida que se van pasando esas etapas es donde cada vez el desafío es más grande, en donde encontrar los méritos dentro de la cerveza. Eso que todos se degustan, no es solamente tomarse un liso, digamos. Exactamente. Todos los componentes que pasan a formar parte del producto final, el agua, el lúpulo, la malta, las etapas de fermentación, de maduración, se van degustando y se van aprobando para dar el ok al paso siguiente, para terminar en el producto final, que es lo que todos buscamos. ¿Este proceso se hace todos los días? ¿Cada tanto lo trabajan ustedes? ¿Cómo es la rutina? Todos los días se degusta cerveza. En un horario determinado se cita a la gente del panel y se realiza la degustación. ¿Ustedes forman parte de un panel de degustadores? Claro, dentro de la planta, en todos los sectores hay diferentes degustadores. Cada uno tiene una característica particular. ¿Cuál es tu especialidad? La mía, la cerveza al final, terminada. La mejor de todas, digamos. ¿Qué es tu especialidad? Puede ser algún, en la determinación de acetil o acetaldehído, que son componentes aromáticos que tiene la cerveza y que tiene que tenerlos en determinada concentración. ¿Catan por marca, es decir, o solamente alguna? Exactamente, por marca, sí. ¿Cada marca, ustedes buscan que tenga determinada? Cada marca debe cumplir con su perfil. Se busca que cumpla con ciertos parámetros de degustación y bueno, para justamente poder liberarla al mercado, digamos, comercializarla. ¿Le comentás a tus amigos o parientes este trabajo? ¿Qué te dicen? Qué envidia, digamos, que te paguen por tomar cerveza, exactamente.